Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde, para las personas que son más por aquí y todavía no me conocen. Yo tenía un siglo sin hacer esta intro, sin decir nada de eso, sentarme aquí frente a la cámara y arreglarme a grabarles un video. Yo sé que yo he estado desaparecida durante, no sé, uno o dos meses. Tres, yo no me acuerdo de cuánto tiempo, es que yo tengo desaparecida. Muchas cosas han pasado en mi vida, pero lo importante es que ya estamos aquí de vuelta, ya vienen nuevos videos. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, Feliz 2021. No sé qué decir, yo perdía, yo no sé qué decir. Este es el primer video del 2021 y siempre, la mayoría de las personas en Año Nuevo se proponen comer mejor, llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, para que ese proceso se le haga un poco más fácil, yo quiero comenzar una serie de meal preps saludables, comenzando por el desayuno. Les voy a enseñar en el video de hoy ideas de desayunos saludables, fáciles y rápidos de hacer, que ustedes pueden hacer el domingo y lo pueden hacer un batch para toda la semana. Y todas estas ideas son dulces porque a mí me gusta más desayunar cosas dulces, pero si a ustedes les gustaría ver una parte 2 con ideas de desayunos salados, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y denle like a este video para así saberlo. Así que sin mucho bla, 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 en esta intro, vamos de una vez con las recetas. En un bowl echamos 2 huevos sin la cáscara claro y lo batimos hasta que tenga burbujitas. Luego agregamos el jugo de 2 limones y volvemos a batir. Agregamos panilla, añadimos media taza de puré de manzana e integramos. Añadimos un cuarto de aceite de coco. Agregamos una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y la ralladura de 2 limones e incorporamos. Poco a poco vamos agregando harina y mezclamos hasta que quede esta consistencia que es un poco espesa. Yo le agregue también las semillas de chía, pero esto es totalmente opcional. Eso no le cambia el sabor ni nada. Luego vertimos en un recipiente apto para horno hasta llenar 2 tercios de su capacidad. Yo estoy usando estos moldes de silicón, pero tú puedes utilizar lo que tengas en casa. Y lo horneas a 180 grados celsius durante 15 a 20 minutos o hasta que al entrar un palillo este salga limpio. Y listo, estos muffins están de manera delicioso. Perfectos para acompañarlos con un té o un café en la mañana. Si no tienes horno, tú también puedes intentar hacerlo como mug cake en el microondas, dividiendo la mezcla o hasta pancakes, como tú quieras. En un bowl vamos a machacar una lata de habicholas negras cocidas que deben estar bien lavadas. No se asusten señores, yo sé que puede soñar extraño y quizás ustedes estén escépticos, pero créanme, esto no va a saber para nada habicholas, así que solo confía en mí e inténtelo. Luego vamos a necesitar 12 dátiles, los cuales tenemos que dejar mojando en agua hirviendo durante unos 15 minutos para que luego estén más suaves y sea más fácil quitarle las semillas. Esto lo vamos a triturar y luego lo agregamos al bowl donde están las habichuelas e incorporamos. Añadimos un cuarto de taza de cocoa o cacao en polvo, un cuarto de taza de mantequilla de maní y cuatro cucharadas de aceite de coco y luego vamos a mezclar todo súper súper bien. Agregamos una cucharada de café soluble para intensificar ese sabor delicioso al chocolate y dos cucharadas de miel o de azúcar. Esto ya depende de qué tan dulce tú prefieras. Luego agregamos dos cucharadas de harina para una mejor consistencia y volvemos a mezclar. Un chorrito de avenida y media taza de chocolate troceado e incorporamos todo en la mezcla. Partimos esto en un molde apto para horno. Nuevamente estoy utilizando los moldes de silicón ahora en forma cuadrada, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa, eso no importa. Esta mezcla la vamos a hornear durante unos 30 minutos hasta que el borde esté seco y al entrar en un panello, este salga un poquito sucio para que quede así como esa textura fudgy y súper rica. Créanme, señores, que esto no sabe para nada, para nada a habichuelas. O sea, eso queda una textura súper húmeda por dentro, como un fudgy brownie y una versión súper súper saludable, alta en proteínas y deliciosa para desayunar, de snack o de postre. Si ustedes se lo dan a alguien sin decirle de qué están hechos, créanme que no van a saber, no van a durar porque esto está buenísimo. Necesitamos una taza de copos de avena y lo mezclamos todo en un recipiente con media taza de nueces. En este caso yo estoy utilizando un mix de mis nueces favoritas, pero tú puedes agregar lo que más te guste. Un solo tipo de buñez, pasas, frutos deshidratados o solamente hacerlo de avena. Agregamos una pizca de canela, esto también es opcional, si no te gusta lo puedes obviar. Y en otro bowl vamos a mezclar partes iguales de aceite de coco y miel. Y un chorrito de vainilla para más sabor. Y mezclamos todo súper bien hasta que quede bien incorporado. Esta mezcla la vamos a agregar a los ingredientes secos e incorporamos bien. Luego esto lo vamos a llevar a una sartén a fuego medio bajo y esparcimos la mezcla por toda la sartén. Vamos a dejarla cocinar removiéndola cada uno o dos minutos para evitar que se queme. Y cuando ya esté dorado apagamos el fuego y opcional puedes agregar trocitos de chocolate amargo o semi amargo para más sabor. Lo dejas enfriar completamente y luego lo guardas en un recipiente de vidrio. Últimamente esta ha sido la única gránula que he estado consumiendo porque es que está realmente deliciosa y es súper fácil y súper rápida de hacer. En un bowl vamos a machacar dos guineos maduros con ayuda de un tenedor. Luego agregamos dos huevos y volvemos a mezclar hasta que salgan burbujitas. Agregamos un chorrito de vainilla y mezclamos. Añadimos un cuarto de taza de puré de mazana, esto es opcional para que quede más húmedo, pero si tú no tienes no te preocupes, esto no es necesario. Luego agregamos las especies, puedes añadir las que más te gusten y que tanto le eches también depende de tu gusto. Una cucharadita de purbo para hornear, una cucharadita de maizena y mezclamos muy bien. Luego agregamos harina de avena poco a poco y la vamos incorporando. Agregamos dos cucharadas de azúcar morena o miel y un cuarto de taza de chocolate troceado y mezclamos. Si la mezcla todavía está muy líquida, puedes agregar un poco más de harina de avena, pero toma en cuenta que la harina de avena absorbe el agua y que al dejarla reposar, la mezcla se va a espesar un poco más. Esta mezcla la vamos a vertir en un recipiente apto para horno, puede ser un solo, pero nuevamente estoy utilizando los moldes de silicón porque a mí se me hace más fácil y más cómodo para medir las porciones, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa. Esto lo vamos a hornear a 180 grados celsius durante unos 25 a 30 minutos o hasta que le entre un palillo, este salga limpio. Ustedes saben que el pan de guineo no se podía quedar en este video, o sea, esto ha sido como que mi obsesión últimamente desde, no sé, hace cuántos meses. Y esta es una versión súper saludable y deliciosa que me gusta hacer para tener de desayuno durante toda la semana. Esta mezcla también la puedes hacer como pancakes o waffles y queda igual de deliciosa. Y esto queda buenísimo con mantequilla de maní, con un té, un café, un chocolate, señores de verdad, ustedes tienen que intentar eso, está buenísimo. Y esto ha sido todo en el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si fue así no se olviden de regalarme un like para así de saber que les gustan este tipo de videos. Déjenme saber allí abajo en la sección de comentarios cuál de estas recetas fue su favorita. Como les dije al inicio del video yo voy a estar haciendo una serie de este tipo de videos, así como que meal creps para la semana, ya sea de desayuno, almuerzos y cenas y de snacks. Así que déjenme saber allí abajo en los comentarios que les gustaría ver para el próximo video de esta serie, para así yo próximamente hacerlos. Y no tiene que ser como que de esta sección, cualquier idea que a ustedes les gustaría ver por este canal, cualquier receta que a ustedes les gustaría que yo pusiera a prueba, déjenmelo saber allí abajo en los comentarios para así que tener ideas. Por la pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme, que también me voy a activar en las redes sociales porque, señores, de verdad, fue que yo desaparecí, desaparecí de todo lo dado. De verdad, yo desaparecí de redes sociales, de todo el mundo, pero ya yo voy a volver, ya yo voy a volver, yo lo prometo, ya te iba a subir contenido constante. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas en el botostrojo que está allí debajo, es completamente gratis. Yo subo videos todas las... bueno, voy a subir videos todas las semanas, ya, yo solía subir videos todas las semanas antes de mi desaparición, pero ya voy a volver a subir videos todas las semanas. También recuerda activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te perdas ninguno. Y si no vamos a qué decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!